Gracias a Dios por acompañarnos en las mismas calles que me llevamos como pasión con tu cruz en las mismas calles que utilizamos para hacerle ver a la gente que había muerto por ellos. Hoy has pasado un resucitado victorioso e invitándonos a recibirte en nuestro corazón. Te pedimos Señor que nos acompañes en este tiempo de más para que podamos experimentar ese encuentro continuo, la alegría de tu resurrección. En cada uno de nuestros corazones Señor podamos experimentar que estás vivo, que estás con nosotros, que nos amas, que nos bendices y que nos acompañas. Ilumina nuestro ser e inspira en los corazones para que seamos mejores y más fieles a tu voluntad. Hoy corazón te agradecemos esta solemne posesión que con mucho amor Señor te hemos dedicado para manifestarte que de verdad no estás con nosotros y que reconocemos y creemos vivo y victorioso que a pesar de la pasión alcanzaste la resurrección. Insíñenos Señor a que nosotros no desvanezcamos ante la articulación y el dolor sino tener la capacidad de superar esas cosas con esperanza de estar un día contigo victoriosos y triunfantes de haber vencido el mal y haber alcanzado tu voluntad. Todo esto te lo pedimos con profunda fe y con profundo amor a ti Señor Jesús. infinitamente sea la palabra. 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 Besantado Señor el Padre del Cielo. que contiene el Espíritu del Rey. Oh Dios que viene sacramento es grande no te pase el memorial de tu pasión. Te pedimos que nosotros damos a celebrar el amor los sagrados misterios de tu cuerpo y de tu sangre. Que experimentemos constantemente en nosotros los efectos de tu redención. Tú que vives y reina es por los siglos de los siglos. Amén. 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 ¡Bendito sea Jesucristo verdadero Dios y verdadero! ¡Bendito sea el nombre de Jesús! ¡Bendito sea Su sacratísimo corazón! ¡Bendito sea Su preciosísima santa! bendito sea Jesús en el Santísimo Sacramento del Altar, bendito sea Jesús en el Santísimo Sacramento del Altar, bendito sea el Espíritu Santo Consolador, bendito sea el Espíritu Santo Consolador, bendito sea la Ciencia Padre de Dios María Santísima, bendito sea su Santa e Inmaculada Concepción, bendito sea su gloriosa Asunción, bendito sea el nombre de María Virgen y Madre, bendito sea el nombre de María Virgen y Madre, bendito sea San José su Castísimo Esposo, bendito sea Dios en sus ángeles y en sus ángeles. Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus ángeles. Bendito sea Dios en sus ángeles.